Una noche apreciable me conocí con ella Una noche querida para mi corazón Una noche apreciable me conocí con ella Una noche querida para mi corazón Ese fue un rato muy agradable Desde entonces quedé con esa ilusión Ese fue un rato muy agradable Desde entonces quedé con esa ilusión No te cambiaré por otra te lo digo con mil liras Pa' que sepa gladi rocha que tú eres mi preferida No te cambiaré por otra te lo digo con mil liras Pa' que sepa gladi rocha que tú eres mi preferida Bócalo Blasi Alvarado Alvarado Que ilusión querida me dejó esa mujer ¿Por qué de esa noche no la ha podido olvidar? Que ilusión querida me dejó esa mujer ¿Por qué de esa noche no la ha podido olvidar? Donde yo la pude conocer Fue mi pueblo querido el varal Donde yo la pude conocer Fue mi pueblo querido el varal No te cambiaré por otra te lo digo con mil liras Pa' que sepa gladi rocha que tú eres mi preferida No te cambiaré por otra te lo digo con mil liras Pa' que sepa gladi rocha que tú eres mi preferida Para que sepa gladi rocha que tú eres mi preferida Para que sepa gladi rocha que tú eres mi preferida Para que sepa gladi rocha que tú eres mi preferida Para que sepa gladi rocha que tú eres mi preferida Para que sepa gladi rocha que tú eres mi preferida Para que sepa gladi rocha que tú eres mi preferida Para que sepa gladi rocha que tú eres mi preferida Para que sepa gladi rocha que tú eres mi preferida Para que sepa gladi rocha que tú eres mi preferida Para que sepa gladi rocha que tú eres mi preferida Para que sepa gladi rocha que tú eres mi preferida Para que sepa gladi rocha que tú eres mi preferida Gracias por ver el video.